Y este es el estilo y el sabor Junto Quintana Quintana Todo el mundo está bailando esta poca mexicana Que todo el mundo está bailando esta poca mexicana Oye nada más que cubrión Y este es el estilo y el sabor Póngale sabor Interme Música Todo el mundo está bailando, esta cumbia mexicana Todo el mundo está bailando, esta cumbia mexicana Y si quieres cumbia Grupo Quintana